En la primera cita, ella, yo... ¡Esto se atrae a las chicas! Ruff, ¿le orino la llanta, jefe? No, me ofendería si no lo hicieras. Nostradamus muere, su familia. Tenemos un angelito que nos cuida desde el cielo. Nostradamus en el infierno. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pela! Papirofobia, miedo irracional al papel. Personas con papirofobia jugando Silent Hill. Personas con papirofobia jugando Paper Mario. ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo, mamá! Yo, te amo. Ella, dime algo que no sepa. Yo, Australia tiene la misma forma que Scooby-Doo. Gracias, Art. Tengo que irme para acá. Yo, el hueón que me pasó la tarea le colocaron menor nota que a mí. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Recomiéndame una película de miedo. Eh, Scream. ¡El exorcista! Dragon Ball Evolution. ¡Tengo miedo! El guión. Protagonistas de anime cuando van a perder o morir. ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Yo presentándome con mis nuevos compañeros. Hola, soy tímido. Ah, ¿conoces la llave? Tutoriales de YouTube. Tutoriales de Wikihau. Esta información vale millones. Gwen, ya no te aguantas lo basado. TikTok no es una mala aplicación. Los que dicen eso solo pasaron dos segundos en la aplicación o vieron videos de TikTok cringe. Solo tienes que entrenar el algoritmo para ver lo que quieres. Si te la pasas viendo pura mierda o TikToks tercermundistas, TikTok asumirá que eso te gusta. No es que TikTok solo tenga mierda. Es solo que te la pasas viendo a mí. No gastamos en marketing porque los fans lo hacen de gratis. La película. Ni siquiera tuve que pedírselo. Tú y tu novia al empezar a jugar Mario Party. Tú y tu novia al terminar de jugar Mario Party. Eso te hace un gran imbécil, imbécil. Sí, eso significa que eres tú también. Y tú eres un pavo. Mira mi amor, así eres vestido a conocer a tus papás. Ay no, Raúl. Me pongo romántico y te pones mamona, güey. Dime, si el cambio climático no es real, ¿por qué ser Rock Club Penguin? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Si Venom fuera real, yo sería el huésped perfecto. Ya que si él viera mi mente, el que tendría miedo sería él y no yo. ¿Qué clase de sitio es esta? Fans de Friday Night Funkin al darse cuenta que en la vida real, las peleas no se resuelven con batallas de rap. A morir, a morir. Que se seque y amo. Vamos, ¿quién está conmigo, ah? Yo entrando a la zapatería en GTA V. ¿Dónde están los zapatos, no? Imagina poder cargar los juegos rápidamente, con gráficos 2K o 4K y 120 FPS. Todo lo que siempre soñaste. Solo tienes que firmar y pagar tu consola el doble de precio en abonos por dos años. ¡Anda, Shrek! ¡Firma! ¡Firma! Facebook implementa la opción de elegir una carpeta específica a la hora de comentar con fotos. Yo que tenía que descargar mil veces la misma imagen, para no tener que andar buscando toda mi galería. Las fotos más impactantes de la historia. Bueno, a tu hermana le piden hacer una pelota de papel, y te toca sacar tus conocimientos de barrio. Yo de chico, cuando el profe nos decía que abriéramos una página del libro, y la abría en la misma página. ¿Me dejó crecer el pelo? Familia tercermundista promedio. ¡Entonces has elegido el camino de... ...consexualidad! ¡Ve! Mi mamá, el cinturón para pegarle a mi hermano. Yo. ¡Dale con la silla! Me encantaría saber en qué momento alguien lo volvió amarillo, y por qué chegnificaron al James. ¡Desgraciado! Naruto está sobrevalorado, además de tener casi tantos poderes regalados como Goku. Yo. ¡A huevo! Yo desciente el ambiente navideño. Un refriado bien cabrón. ¡Eruay! Primer dólar, primer contrato, primer empleado. Les presento a Tanelir Tibán, el coleccionista. Cuando ves a tu compa, camina a la que le gusta ilusionado. Por favor Dios, si estás ahí arriba, vamos a tener un embolia a mi amigo. Y ves que se arrodilla, y saca una cartulina. Retiro lo dicho, no hay tiempo, mejor tírale un rayo. A mí me dicen Camin Raiden 555. 55, 5 materias reprobadas, 5 apuñaladas por el güey de la camisa de América, 5 años de prisión por posesión de CP. ¡Eres un enfermo amigo! Los frijoles que debía pagar hace 2 horas. Yo vi en tanque jugando. Va a doler. Nadien, en serio nadie. Yo cuando salí en la secundaria. Es increíble, no solo no estoy aprendiendo, sino que estoy olvidando todo lo que sabía. 20 pesos antes. Unos papas, un baupau, 5 chicles y un ganchito. 20 pesos ahora. Un ganchito. Esto ya no es divertido, es triste. Les iba a publicar un chiste de viajes en el tiempo, pero no les gustó. Wow, 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 wow. Aparecen los pilares. En que Mates no lleva. ¡Ay, cabrón! En yo-yos. Mmm, mmm. El fandom. Si Peter le rompe el cuello. Psicólogo, tu comida no te quiere matar, solo son tus ideas. El tomate. ¿Qué es eso? Mamá, ya tengo novia. A ver, muéstramela. Ahora sé que nunca me darás nietos, pero está bonita. Bien, mamá. Suena mi celular en la reunión familiar. Mi tío el toque. ¿Es la novia? O una notificación. Debes videos. Psicólogo, no puedes escuchar imágenes. La imagen. Qué trucazo, ¿no? Paz en el name. El comediante en el chat. Boku no pico. ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué ingenioso! ¡Qué chiste! ¡Wow! ¡Cuelga, hijo puro! No pienso cambiarme a Movistar. Pero los beneficios, señorita. Se perderán los beneficios. ¿Qué quieres? A mí no me cuelgues el teléfono, ¿eh, Domingo? Tiene 5.000 de poder. En Dragon Ball Super. En Dragon Ball. Acercándose, el peligro viene ya. Las lámparas de los videojuegos usan electricidad real. Has flipado, ¿eh? Di algo inteligente, Kowalski. No se debe juzgar la calidad de una serie o película en base a la opinión que se tenga sobre su fandom. No importa qué tan molesto o ruidoso sea este, es injusto para los creadores que la gente construya sus opiniones basándose únicamente en el comportamiento de los fans. Hola, güey. Oye, te vendo mi gorra, la que te gustaba, güey. Necesito dinero. Pero esa era tu gorra favorita, ¿qué pedo? Pues es que mi novia me dijo que quería sushi. Y pues, si no se lo compro, dice que me va a dejar. Sabes que no tengo dinero y tengo que ayudar en mi casa y pagarme la escuela, pero no quiero perderla. Ella me enseñó que tiene más de 5 vatos que le compran eso y más. Y siento feo para no darle lo que se merece. No hagan eso. Nunca. No hagas esto. Quierete. Basta ya. Una chica. Tengo las mejores notas. Tengo un excelente físico y también beca del 100%. ¿Tú qué tienes? El pibe basado. Perdón, ¿dijiste algo? Pero no me llames otaku. ¿Te quedaste a las 5 de la mañana? A ver, anime. ¿Cómo se le puede llamar a eso? El camino, ninja. Jamás retrocederé a mi palabra. Este es mi camino, ninja. La cara del jefe al ver... Al ver cómo el chapulín colorado le hizo hecho Dariana Grande a un kilómetro de distancia. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Nadie. Personas que en pleno 2021 nunca han utilizado TikTok. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Su construcción inició en 28 de enero de 1887 y terminó el 31 de marzo de 1889. Su altura es de 324 metros y fue durante 41 años la estructura más alta del mundo. Pero del 87 al 89 no hay 41 años. Pero tienes razón. Del 87 al 89 no hay 41 años. Está bien, Simpson. Tú ganas esta vez. Se hacen bromas en medio de la calle. El camarógrafo. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto. Que me vuelvo invisible a sus ojos. Cualquier persona se destapa por un segundo en la noche. El frío. Cagaste. Ya valió madres entonces, eh. Ya valió. ¿Escuchaste pinche dinosaurio? Yo. ¿Por qué confío tan rápido en la gente? Psicóloga. Porque tu cariño es un reflejo en tu infancia. Y el gran cariño que te dieron tus papás. Como nunca te mintieron y tuvieron una buena comunicación contigo. Proyectas ese ideal de relación a través de la gente. Mi mamá. Por pedazo. Tienes razón lo que dices. Póngales R7. Es mi vida. No te quiero, nene. Miele presenta la primera secadora solar del mundo. Latinoamericanos. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Gwen después de aprenderte la tabla del 7. Le pides a tu jefa que te enseñe la tabla del 8. No puedo creerlo. Atom está provocando asustos. Está pidiéndole más. Absolutamente. Todos tenemos un cajón así en casa. Lo asista a la cosa. Se llena el camión. El conductor. Uy, mucho dinero. Los pasajeros. Está mal. Te quedan 5 minutos. Estudiantes. Está bien. Pacientes terminales. Mijo. Buenas tardes. Soy Jenny. La novia de su hijo. ¿Qué se le ofrece suegra? Ay, Alejandro. Déjate de p***. ¿Tú qué vas a andar teniendo una novia así? Si estás bien feo y prieto. Trae un kilo de tortillas. Ok, ma. La receta del amor de mamá. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Alejandro eliminó a Profesoto. Cero tarea. Héroes de la vida cotidiana. No estamos solos. Estos héroes del día a día nos ayudarán. El último niño en bajarse del bus escolar sabe dónde viven todos. Targa, güey. ¿Sabías que existe una planta que se conoce como sandía miniatura mexicana o cocamelón? Porque su fruta tiene el tamaño de una uva, la apariencia de una sandía y el sabor de un pepino. Al que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarín. El que no baile no se derará bolsita de dulces. Yo con más de 20 años en la fiesta de mi sobrino. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Cuando dejaras tan limpio tu cuarto que la única basura que queda eres tú. ¿Logra ver algo? Ah, ahí. Mi novia, mi waifu, mi PC gamer, mi salud mental. No ser reales. Son of a bitch. El tímido, luego de planear lo que iba a decir por 5 minutos, pero cambian de tema antes de que sea su turno de hablar. ¿Qué? El Dr. Octopus, al ver que el Spider-Man de Tom Holland no es el de su universo. ¿Tú no eres Jimmy? Sony, Spider-Man es mío. Disney, maldito egoísta, miré a la bancarrota. Te llevaste mi único alimento. Me moriré de hambre. Desperta del coma a los 64 años y seas endormido otro año para no trabajar. Si quieres tener alguna oportunidad conmigo, debes deconstruir tu masculinidad tóxica. Ok, por ti hago lo que sea. Yo me deconstruí y quieres salir conmigo. ¡Guau, eres como mi prototipo! El amor hace que la gente haga toda clase de estupideces. Nah, bro. Mi hermano vive en 3,018. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Vale, bro. Ya me vestí de tu waifu. Ahora, pásame la tarea. Aquí voy. ¡Nos ve ese señor! ¿Por qué se está quitando las noces? Gente en internet cuando se queda sin argumentos en una discusión. Primero aprende a escribir. ¡Un clásico! Amigo, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años y todavía no tengo hijos. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Exitosamente, he llevado a cabo un robo a una compañía multimillonaria. Me robé un dulce en Walmart cuando tenía 6. ¡Somos los super villanos! El lanzo pidiendo memes para el especial de Halloween. También el lanzo. Buenos memes, pero no va a salir ni uno en el video. ¡Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso! Cuando estoy en YouTube y me sale la canción que escuché en la calle y no sabía cómo se llama. ¡Esa es la canción! Alguien me ve. Yo sin ninguna razón. Por el miedo rendirse, hay una mamá a la cual poner orgullosa. Eres un fracaso, Seymour. ¿Por qué siempre fracasas en todo? Fumar marihuana y consumir otras drogas es genial y todo eso. Pero, ¿has intentado alguna vez hacer frente a tus problemas como adulto? ¡No! ¡Siguiente pregunta! Me da miedo disfrazarme de la muñeca del juego del calamar y que me digan. ¡Ah, perrilla, traes el de ñoño! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero darte un beso tan lento que parezca trámite del gobierno. He estado leyendo poesía. Yo digo que no me gusta algo y argumento el porqué. Gente que sí tiene atención de sus padres. No apoyo tu opinión, pero la respeto. Gracias por argumentarla. Espero que tenga un buen día. ¡Qué agradable sujeto! Actores en películas basadas en hechos reales. La foto de persona real en los créditos de la película. ¿Este es Lenny? ¡No! ¡Yo quería al negrito! Alumnos, ¿por qué hay un meme del 2010 en la diapositiva? No es nada gracioso. El profe. Yo solo quería hacerlo sonreír. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. ¿Quieres ser mi novia? Le faltan signos de interrogación. No entiendo lo que dices. ¿Quieres ser mi novia? En el español se usa un signo de apertura y uno de cierre. ¿Quieres ser mi novia? No. ¡Ay! ¡Rompiste el corazón de la pulga! Volvemos a la escuela después de un año de clases virtuales. Mis compas. Oigan, ese gordo es nuevo. Yo... ¿Qué? Ma, diles, diles que no soy gordo, que soy fuertecito. Oye hijo, ¿en qué canal pasan la teoría del Gumb Bang? ¿Ese mono qué? ¡Diablos señorita! Niño y niña, ¿se pelean? Todos. Los que se pelean se aman. Niéguemelo. Yo recojo del suelo el lápiz de una compañera para dárselo. El sim necesitado. Me lo intenta arrancar de la mano para dárselo. Oye, tranquilízate, me rompes el brazo. Se enteran de algo que no debían de saber. Periodistas. Capitanazo. Temo que tendré que follar. ¿Se te va la luz? En medio de una videollamada, el guardia de seguridad de Faina es al Freddy. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Hay 79 órganos dentro de tu cuerpo. ¿Quieres que quedemos y hay 80? Soy todo un galán. Se estrena el primer teaser de la serie de Halo. Los fans de Gears esperando la película que se anunció hace más de 5 años. Un chiste de una caricatura del 2001 es un tema serio para los adultos del 2021. ¡Papá! ¡Solo pueden participar mujeres en el concurso! ¡Esa es una injusticia que lucharé por eliminar cuando yo sea señorita Beamsdale! Charles, el mundo... ...no es el mismo de antes. ¡Qué delicia de mujer! ¡Pero no tan deliciosa como nuestros McNuggets de solo 30 pesos! ¡Y te llevas un refresco gratis! ¡No mamen! ¡Sí era cierto! Me estreso porque no he hecho mi tarea. La comienzo a hacer. Me estreso porque no entiendo cómo hacerla. La dejo de hacer. Así soy yo. El repartidor al llegar. Hola, buenas tardes. El repartidor. Después de que no le doy propina. Sé de dónde vives. ¡Ay, qué miedo! Yo me... Ok, niñas. Se acerca la temporada de coquetear con... ¡Ay, está súper fría! ¡Siente mis manos! ¡Hombres! Era coqueteo. ¡Pero cómo se puede ser tan tonto, por favor! ¡Cómo se puede ser tan tonto! Cuando crees haberlo visto todo. Llega un gato saurio. Coca-Cola y Clip existen. ¿Ironman? ¿Qué me costuya? Una armadura con eso dicen. ¡Pero esto ya es otro nivel! El lotero viendo que un güey quiere pagarle con seguidores. Si no tienes nada que poner. No pongas nada, güey. No mames. Al chile, güey. Al chile. No pongas nada, güey. Duerme todo el rato. Dejó de matar. Creció. Se rehabilitó. Estudió mucho. Y se graduó. Chucky. Ejemplo a seguir. Sí. Un gran cambio. Persona famosa se muere. Los editores de Wikipedia. Cambiando es por era. Como barrial. Soy el hombre más veloz que existe. Profe. No se preocupen que la prueba está fácil. La prueba. ¿Cuál de los dos es un mouse gamer? ¡Qué difícil es! 19 de noviembre. Día del hombre. Descripción gráfica. Cierto, cierto. Tarea. Preguntar a tu papá si te da permiso para ir a un excursivo escolar. Mi papá. Nada. No hay. No existe. Qué flojera enamorar a la morra con... Son más simpáticas y divertidas las de... Niéguemelo. Toca en la puerta de mi casa. Yo. ¿Quién es? La otra persona. Yo. Ah, bueno. Pásele. Confío en ti con cada célula de mi cuerpo. Amor. Esa niña sigue jugando. Voy a decirle que duerma. Ay, duermo un rato. Vengo enseguida. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mi cerebro pensando en qué decir después de que ya pregunté qué haces y cómo estás. Piensa, piensa, piensa. No puede ser. Un asiático. Genial. Un latino. Traigo mi camisa de la suerte. Una niña que me quería pegar. El baño de hombres. Yo de niño. Tú no pasarás. Ustedes los hombres tienen una vida llena de privilegios. ¿Como cuáles? No sé. Privilegios. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La familia capibara. La llorona. Yo y mi compa que fuimos al cementerio. ¡Tata hitosだけ sakura arru! ¡Nigeruんだ yo! Me cobija de tigre. Anoche que hizo frío y la saqué del clóset. ¿Ya es diciembre? ¡Ay, cabrón! ¿Hacer morritos por accidente? España. ¿Qué es un morrito de España? México. ¡Ya valió madre! Oír la frase. Go to sleep. Padres norteamericanos. Just the killer. Go to sleep. Yo, luego de darle a mi mamá un argumento bien estructurado de por qué ella está equivocada. Decirle a tu hijo que no confía en el internet. Creer todo lo que lees en Facebook. Disculpe profesor, pero llevo recursando cuatro veces esta materia y creo que sé de lo que está hablando. Tampoco hay que presumir, cabrón. ¿Ocurre un terremoto? El profe, está bien. Haga una fila en orden alfabético para salir rápido. Los que su apellido inicia con A. ¡A huevo! ¡Me salvé! ¡Qué suertudo soy! Los que su apellido inician con Z. Dios, en ti confío. Mujeres, ay, no sé cuál elegir. Hombres, este, porque lo promocionó, CR7. ¿Por qué es lo que un hombre hace? Ya no estés triste, bro. Yo invito. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Nadie te quiere. Mi perro cuando me ve. Eres el mejor amigo que hubiera podido desear. Y lo vas a hacer siempre. ¿Por qué eres así? Yo hice muchas cosas por ti. Yo no te lo pedí. Guionistas, quieren hacer parecer que pasó mucho tiempo para el prota. Pero no saben cómo. Piensa, piensa, piensa. El director. Epicardo, pongámosle barba. ¡Facilísimo! Nadie, el men que entiende todas las indiretas de las mujeres. Mi papá agarrando, el primer niño que vio en el parque, llevándoselo a casa. Pop, eres un televisor y alguien está jugando bolos en Wii Sport. ¿Yo salgo de bañarme? El frío de todos los multiversos. ¡Ataquémoslo solo a él! ¡Suéltame! Amá, las calificaciones también bajan por el buen fin. ¡Es mentira! ¿Yo a los 9 años? No, las muñecas son para niñas. Yo ahora. Precio. Llevaré 10. Cuando viste una película de terror y al final dice, basada en hechos reales. ¡Vamos a la pico! ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo! Un día normal, para el loco del centro. ¡Oiga! ¡Vístase! ¡No me ganas! Mijo, metiste en la ropa... ¡La ropa! Hola, Cosmo de los Padernos Mágicos. Hola, Joseph de JoJo's. Coco aparece en la línea original. ¡Está bien! En el futuro de Tontz. Te dice que te va a presentar al bicho. En el fútbol. Bueno, de verdad que estoy entre nervioso y emocionado. En la cárcel. La fruta. 10 días en el mercado. La fruta. 2 días en mi casa. ¡Bua! ¡Ya se echó a perder! Mujer. Con una máquina del tiempo. ¡Ah! Entonces sí es como construyeron las pirámides. Hombres con una máquina del tiempo. A ver, ¿cómo se dice? ¡Chinga tomada en egipcio! No, es que... Solo me ves como un amigo, ¿cierto? Es que ni siquiera te considero como uno. Protagonista del anime. El poder de la amistad. Villano de mil años. Que ha entrenado toda su vida. Yo tengo más de mil años de edad. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El caso del empleado que programó fallos periódicos en el software para nunca perder su trabajo. Personaje de película. Libro, juego, etc. Está a punto de ser derrotado por el villano. Un personaje aleatorio. Lo salva. ¡Ay, mi héroe! Capacidad máxima. 10 personas. Máximo incapacit. 3 Americans. 3... Ya cabrón, hable bien. 3 Americans. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Yo. Voy al baño dos veces. En menos de una hora. Mi viejo. Te estás matando a pajas. O cagas en cuotas. ¡Cerdo! Traje de superhéroe. En los cómics. Traje de superhéroe en las películas. Sí. Un gran cambio. ¿Cómo creemos que son los tiburones? ¿Cómo son los tiburones en verdad? Estoy nadando. Ja, ja. Gluglu. ¿Cómo creemos que son los delfines? ¿Cómo son los delfines en verdad? Quiero matar. ¡Tengo miedo! Mi viejo. Me pide una servilleta. Yo le doy una servilleta. Mi viejo. No te vayas a quedar pobre. Vales pa' pura chingada. Yo. Intento cerrar una hoja en blanco. Gorr. ¿No quieres guardar todas cambios realizados? Odio ser una caja. A todos les interesa solo lo que hay dentro. ¿Cómo hay gente que no quiere tener uno de estos? Porque cuando veo un bebé, yo no veo una cosita tierna para ponerme a jugar. Vi una enorme responsabilidad. Una responsabilidad tan grande que va a consumir años de mi vida. Y no es un perrito o un gatito que pueda sobrevivir solo en mi casa. Literalmente tienes que estar ahí con el bebé todo el tiempo. Cada acción tuya será un factor que determine el desarrollo y el futuro de ese bebé. El mundo es una basura gracias a todos los traumas que nos heredaron nuestros padres. Ser padre es el trabajo más importante de este planeta. Así que ya dejen de estar teniendo bebés solo porque son tiernos. Está arruinando la vida de ese bebé y del planeta en el que vivimos. Estoy de acuerdo con el desconocido. El DJ, un grito a las mujeres solteras. La que acaba de terminar con el novio. El asistente del teléfono para la violencia de género cuando el que llama a su nombre. Yo le pido a mi viejo que espere un segundo. Mi viejo más duro que pan de hace una semana. Uno. Listo, ya pasó un segundo, máster. No, no, no. Qué mamón. Ella, me presté tu cargador que está en tu cuarto. Yo. Agarra ese de encima del comedor. También funciona. Yo una semana después. El profe. Las preguntas van a estar fáciles. No se preocupen. Las preguntas del examen. ¿Cuántos años cumple la quinceañera? Imposible. Cuando eres el amigo que no bebe, no fuma, no dice palabras. Y es todo sanito. Y no soy lindo. Soy guapo. Unam. ¿Por qué no es recomendable tener un minipig como mascota? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Yo intentando cerrarles la puerta de mi vida a la Coca-Cola. Soy otro hombre. ¿Te pide la hora? ¿En la casa? ¿En la calle? Oye, ¿qué hora son? Y tú, las cinco. Pues a las cinco valiste mal. Interesante. El profe. Estudien. Porque ustedes son el futuro del país. ¿Yo estudiando para irme del país? Sí, sí, sí. El sacerdote. ¿Te rocía el agua bendita la cabeza? ¿En un bautismo? No pasa nada. Eh, eh, eh. ¡Ehhh! No pasa nada. ¿En un ensorcismo? La generación de cristal no soportaría ver ese video. Qué alegre me siento de ser un veterano de internet. ¿Cuántos años tienes, pues? ¡12 años! Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Esta persona tomó su parte justa desde su punto de vista. Pero afectó a otros. Ejerció su derecho, pero con injusticia. El derecho no se puede ejercer como a cada quien le parezca. Desaparece la justicia al dañar a terceros. No hablo de moral. Solo del mar. Ejercicio del derecho. Tú no digas pentejadas. Me vale madre. Velocidad al traducir. Una empresa multimillonaria con miles de empleados. Un grupo de gente random de internet. Como barrial. Soy el hombre más veloz que existo. 10 de septiembre del 2020. Mi triota baja en Epic. Me dijo que se viene el chapulín colorado a Fortnite. Dijeron que me había vuelto loco. Más de dos errores autográficos. En un párrafo, ya es reggaetón. Pues sí, tiene sentido. Youtuber. Sube una miniatura con una pequeña similitud con la miniatura de otro usuario. Canales de críticas. El youtuber que ganó visitas robando videos. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Ahora que el cirujano no mira. Vivo con el miedo real de ir a un hospital de urgencias. Y morir porque todos los médicos están haciendo fotos guarras en el baño. No mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Cuando acepto la solicitud de mi cuenta real en mi cuenta fake. Mucho gusto. ¿Por qué el perro del reflejo no tiene la lengua afuera? Tengo miedo. Encuentran un nido con más de 100 huevos de dinosaurios en la Patagonía Argentina. ¿Lo que piensas en el futuro? Te encantaría este lugar. Jurassic Park. De los degenerados. Te das un mal corte. Editor. Está bien. Peluquero. Está mal. Cirujano. Muy mal, pero muy mal. Lo que creen las chicas que se van a vivir con un marihuana. Buena vida, allá vamos. Los niños viendo sus notas. Los adultos viendo su cuenta bancaria. Los universitarios viendo ambas. Un jugador literalmente le rompe la pierna al rival intencionalmente y el árbitro le da amarilla. Mi papá, hincha de corazón. Álbrito vendido. Ya sabéis, apagar o puños. No le importa a nadie, el mundo no sabe que existimos. Soy famoso, bro. Acuérdate de mí cuando estés en la cima. Porque eso hacen los amigos. Es triste que al ser un robot en su totalidad y no tener alma, número 16, no haya muerto. Simplemente desapareció. Dejó de chistir. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Le compré una casita a mi perro y el día siguiente ya está así. ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? El ciberbullying tratando de acosarme después de haber apagado la computadora. ¿Quieres ser mi novia? Ja ja, voy a andar contigo. Cuando el GTA San Andrés salga Nintendo. Ja ja ja. Mi momento ha llegado. A ver, ¿presuman sus fotos con gente famosa? Mr. Beans, debes ser como Evil Mario Castañeda. Te sacas una foto con él y te da dinero. Una bolsa de azúcar. Yo en el supermercado, sin alguna razón aparente. Tutorial, ¿cómo hacer la teletransportación? Te quiero, porque eres muy maduro. ¡Ey, lo dudo! Foto de un planeta a 5 mil millones de kilómetros. Foto de algo paranormal. Mujeres soñando. Ay, amiga, ayer soñé que BTS hizo un concierto aquí en mi casa. Hombre soñando. ¡Yari, tuve ese sueño de nuevo! ¡Qué bonito cuerpo! Pero en este momento podrías estar enterando para así aumentar tu ki. Nunca es tarde para aprender un nuevo arte marcial. Recuérdalo, la paja es temporal. El ki es para siempre. Deja la paja y entrenemos juntos. Sé que tú puedes. Uy, haré como que no vi eso. ¿Estás trabajando y escuchas un tsss cerca de ti? ¿El que trabaja con tanques de gas? Un minero en Minecraft. Miren, es el que se queda despierto hasta las 12, un día antes de su cumpleaños, para ver quién lo felicita primero y no recibe ningún mensaje. Papá, no compra Play. ¿Y por qué tu hijo es tan desobediente? Papá, mucha Play. ¿Por qué derecho lo dices tú? Este es un meme del futuro, así que no lo entenderás hasta el 2020. ¿Pero de dónde has salido? Eres un viajero del tiempo. ¿Vienes de la prehistoria o qué? Una familia le pone el nombre Mario a su hijo, Nintendo. Sois unos delincuentes. ¿Por qué tenemos escasez de agua? Gente, en 2016. Simios imbéciles. Gente, en 1990, el Internet revolucionará la tecnología de reconocimiento. Las páginas de Internet en 2020, así que eres un humano, ¿eh capo? Pues demuéstralo, señalando todas las imágenes del semáforo. ¡Qué difícil es! Viajó mil kilómetros para conocer a su novia virtual, y ella no apareció. Los policías le ayudaron a volver. ¡Y mi hijo te humillaste solito! El quedó a X Hamster, creyendo que ya había videos de Hamster. No hay Hamster. Sería bueno empezar una investigación. Carta de salido. Mi próximo PDF. Ese es un war. Esa cosa ni sentimientos tienes. ¡Mierda de chino! Bien, un español. ¡Miren! Es mi día de suerte. Fueron 48 años muy jodidos. 1810, la invención de la lata. 1858, el abro latas. ¡Qué idiota diseñó esta cosa! Yo y los panas en meta, baneados 30 días. ¡Dios mío, señor family! El criminal, cuando lo detiene. Capitán América, al rincón. A pensar lo que hice. Daredevil, ¡no! ¡Por favor, no! ¡Ayúdame! Ghost Rider, Diosito, ¡ayúdame! Dios nos ha abandonado. Presionarías el botón, recibes 10 mil dólares. Tienes que darle el 90% a tu novia. Yo al ver que puedo tener un millón de pesos y una novia. Profesores, la mejor manera de aprender un idioma es hablar con nativos, el que eligió latín. ¿Recuerdan el perrito que se metía al salón? Pues ya es ingeniero. Esto es la pintura de un artista que ha estudiado el arte por años. Vale un millón de dólares. Esto es una pintura de una persona del internet. No vale nada. Hola, soy el asistente de Google. Escucha este chiste, hay dos palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Jale y empuje. Yo le voy a decir a mi Cruz que me gusta. Mis amigos, vamos a captar esta humillación. Jamás me había humillado tanto en mi vida. Mi mamá, ya duérmete o le voy a decir al Coco que venga por ti. Yo a mis 19 años. Ya, ya jefa, no haga esto, por favor. Yo repasando la exposición de mi habitación. Yo en la exposición. Cuando tienes menos de 18 años y entras a la universidad. Si esto no es amor, entonces no sé qué sea. Ay, el amor. Mi celular, el de mi primito de 5 años. Tenemos tecnología. El helicóptero perfecto no existe. Llevaré 10. Algo, tropieza con mi perra en el agua. Mi imaginación. Yo en el 2010. Viendo videos de duendes captados en cámara. Ay, cabrón. No sé si despedirlos o echarles el hormigón directamente. A ver, hazlo tú pues. ¿Qué personaje les transmite la misma vibra? Empiezo yo. No manches, güey. ¿Cómo van a ser los mismos? Evil Venom. Odio las gallinas. Pero podemos comer algo ya. De lo contrario, tu hígado empieza a verse muy, muy apetitoso. Y jucoso. Colegio. Se incendia. El que estaba en el baño del tercer piso. Póngale condón a la navidad, porque ya se viene. Que casi puedo saborearlo. El que olvidó pedirle la firma a sus papás para el paseo. Mi amigo, gracias a todos por venir. Yo que solo fui para comer. ¿Cómo faltaría al cumpleaños de mi mejor amigo? Porque somos amigos. Yo después de descubrir quién se comió mi gancito. Empiezo a rezarle al de arriba. Prepárate, porque de aquí vivo nostalgia. Si los asiáticos también se tatuarán cosas random en español. Significa fortaleza en español. Está mal. Pero esto es ridículo. Cuando inicias en una nueva escuela. Pokemons, cuando están confusos. Cuando te habías olvidado del cumpleaños de tu amigo. Y en tu casa encuentras unos audífonos del 2009. Que están sin cable. Y se los regalas como audífonos Bluetooth. Yo saliendo de Twitter. Después de decirle que todos nacieron de una pareja heterosexual. Una persona va por primera vez a prisión. Los otros reclusos. Hoy vengo a follaros. Boxeo sin contacto. ¿Qué es? Y venerios para ti. El zombie de Minecraft. Después de que el esqueleto le disparara una flecha por accidente. Mi mamá. Tu cuarto. Está muy sucio. Yo. Uy que tarde es. Uy. Uy que tarde es. Me tengo que ir. Pasillo con puertas. Existe. Los animadores que llevan cuatro días sin comer. Epicardo. Hagamos una referencia a Scooby-Doo. Hay un coreano muriéndose de hambre en la calle. Los niños de ahora. Como en el juego del calamar. Eres un grandísimo estúpido. Díazense estos peleándose a las 3 de la mañana por el único pan de muertos en la ofrenda. Física. Existe. Las cabras. Me la pela. Dime Dios. Cuando te compras un iPhone. Y ves que tiene Google Play Store. Esos bastardos me mintieron. Evil Invincible. Gana. Con que así se siente. Te sobran varias piezas al terminar. Jugadores de ajedrez. Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante. El que estaba haciendo mantenimiento a su PC. Niños en Halloween. El abogado de Nintendo. A trabajar. Voy con mis amigos. Un día después de Halloween. Mi amigo con tráileres y cinturas en comedia. Quítate la máscara. Que ya no es Halloween. Quítate la máscara. Quítatela güey. Ya es toda güey. Mis ancestros. Viendo como en vez de buscar novia y tener una familia. Me enamoro de una mona china. Facebook. Anuncia el metaverso. ¿Cómo creen que va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Viva las mentiras! ¡No! Tío. España. Está bien. Latinoamérica. Mi mamá sale embarazada. Mi papá. ¡Me voy a esa mierda! El profe de química. El que me diga toda la tabla periódica le pongo un punto a esta. Yo mero patateron corto. Rap. Tabla periódica. La tabla actual tiene siete hileres horizontales y dieciocho columnas verticales. Las horizontales son periodos y el truco. Un jugador se populariza. Badabun. Es malo para los niños. Es que no sé si creérmelo, eh. Cuando dos mujeres se encuentran usando la misma ropa. Los hombres. Yo soy el más feliz por esto. Policías de Estados Unidos cuando una persona de color de piel. Ja, ja, antónimo de... Ja, ja. Estos vatos. Eso fue astuto. Estoy impresionado. Policías de Estados Unidos cuando una persona de color de piel. Antónimo de Blanco le dice sus derechos humanos. Usted tiene derecho a una verga... Uno de estos días los ciudadanos vamos a enfrentarnos desde a los policías corruptos. ¿En serio? Oh, no. ¿Ya fijaron la fecha? Personas hablándome en la mañana. Yo procesando el trauma de haberme levantado. ¡Ah! ¿El sol? ¡Qué asco! ¡Que se mate! Siete de la mañana. ¡Cállense, esclavos! ¡Los odio! Sentir golpes en el estómago. Embarazadas. Astronauta. Ayuda. ¡Cálmate! ¡Qué, qué, qué! Sujétenlo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Mi impresora calculando los colores que debe mezclar para imprimir el documento en blanco y negro. Netflix. Después de hacer el live action de One Piece. Todo lo que el taco merece. Yo y mis amigos a punto de invadir el área 51 para escapar con la pasta dental que recomiendan 10 de cada 10 dentistas. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Cuando hay un enzame difícil de matemáticas. Y el nerd pasa las respuestas. ¡Su salvador está aquí! Cuando eres un poderoso guerrero del futuro. De pronto un joven misterioso aparece frente a Freezer. ¿Quién será? ¿Qué sucedió con Goku? Pero ella no quiere un futuro contigo. Villano del juego. Destuviste lo que más amaba. Yo que me salté de todas las cinemáticas. ¿What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Yo. Me hago una herida. Mi abuelita. Sana sana colita de rana. Si no sanará hoy, sanará mañana. Automáticamente yo. Está mucho más pequeño que antes. Cavernícola. Se come una planta venenosa y muere. Otro cavernícola. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Tengo 14 años. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ve mi tía? ¿No crees que es muy guapo? ¿Qué? Mi tío bien todo en la fiesta. Mi hermano y yo pidiendo refresco. ¡Chíngate esto, mijo! Te va a hacer hombre. Al menos no es como el tío Brian que te venta frascos a la cabeza. ¡Auch! Más vale que te calmes, maldito asesino. Mi mami dice que Xbox Game Pass es el mejor servicio del mundo. Tu mami es... Una mujer muy sabia y con excelentes gustos. 10 de 10. Tienes razón lo que dice. Índice. Introducción, prólogo. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo libros tan buenos? El autor del libro. Solo un poquito más de esfuerzo y podré auto... ¡Uuuh! La neta es una mamada esto, güey. Facebook. Van de un día. Yo que solo dije... Admin en un grupo. Te vas a poder ir a la cárcel el resto de tu vida. Cuando tu mamá se entera de que reprobaste todas las materias. ¡Son abonígenes! ¡Ya estoy harta! ¿Te quieres sentir viejo? Así lo sé chico en Lirul hoy en día. ¿Sabes? Siento que me estoy convirtiendo en un anciano. La maestra cuando yo sacaba el celular en clase. Por favor, guarde eso. Algo anda mal. El ciervo que siempre anda detrás de ella. La hija del pastor. El peruano del barrio. Y si estuviera endeudado mejor, que beba todo el día en casa sin trabajar. Y siempre que se ponga borracho, se ponga violento conmigo amenazándome todo el tiempo. Y que me lance botellas vacías y me insulta. Cuando dejas que alguien cruce la calle y te levante la mano dándote las gracias. Hice algo bien después de todo. Villano. Discurso de 10 horas. Y por eso soy malo. El héroe. Ah, ok. Se libera de la trampa donde lo tenía y lo mata. Yo con 7 años viendo como llueve y hace sol al mismo tiempo. Imposible. Se escuchan sonidos en los arbustos. Jugando al escondite. Soldados de Nam. Naruto. Corre perra, corre. Los 48 colores de la luna. Todas las fotos tomadas en un periodo de tiempo de 10 años. ¿Cómo le hicieron para no chocar todas las lunas? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Yo después de darle una paliza al güey que lastimó a mi perro. Soy Bob Esponja, el destructor de la maldad. Mamá, por fin gané. Por fin le gané en el COV 2002. Qué bueno. Por fin le gané a mi hermano. ¿En serio te ganó? Ocupó a Rugalet. ¡Bum! ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tú! ¡Deshonrada tú, vaca! Videojuego para continuar. Pulse L3 y R3. Yo de 8 años. ¿El para qué cosa de quién? ¡Nom boomes, güey! ¿Cómo que esos sobres no eran dragoncitos? ¿Crees que se ponga mejor? Sí, nomás que no se le pase tomarse el paracetamol cada 8 horas. Jaguar, Firurrari. ¡Sí, chau! Así pensaba que se vería fina en versión anime. Hasta que vi One Piece. Vaya, se ve que han cambiado mucho. ¿Cómo pasan los años? Se te cae tu elote preparado. Junjun, te da el suyo. Darnis, te compra otro. Megumin y Kazuma, se ríe pero te compran otro. Aqua, se ríe, se le quilla el zulo y se pone a llorar. ¿Qué te pasa? ¡Basta! Murras usando los mismos zapatos por segunda vez. Vatos. Cosas de hombres. Así es, abue. Para instalar Whatsapp hay que comprar Minecraft. Buenas tardes, señor. Perdón, es que me acordé de un capítulo de una serie donde el sujeto habla así. Mira, aquí está la dirección de un psiquiatra muy bueno. Dile a tu mamá que te lleve a verlo pronto. Buenas tardes, señor. ¿Qué le gustaría, eh? A tu hermana, por favor. Y aquí tiene a mi hermana, señor. Este salía más feliz de mi vida. Chicas después de conocerse por un día. Ahora dime el nombre de tus tías. Está mi tía Gabriela, Antonieta. Chicos después de conocerse por ocho años. ¿Cuál era tu apellido? ¿Cuándo era tu cumpleaños? ¿Quién eres y para quién trabajas? Pedro en las películas de Mickey. Pedro en las películas de Goofy. ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío, ¿somos tus amigos? Absolutamente nadie. México con el cambio de horario. Mi marido es un genio. Pidió muestras gratis en tiendas de construcción hasta conseguir hacer el piso de nuestro departamento. Ese miserable es un genio. Un niño me dice cosas y me pega y me hace mucho bullying. Solución según la escuela. Habla con un adulto y solucionalo pacíficamente. Lo que dice mi abuela, mi papá y mis tíos todos basados. Pégales, tú no estás manco. Necesito un arma. Vamos a ofrecerle fuerza bruta. Influencer rifa vehículo entre sus seguidores y se lo gana su mamá. Oh, pues, tal vez nadie lo note. Me encantaría poder viajar al pasado y deslumbrar a la gente con mis increíbles conocimientos. ¿Qué? No hablo takataka, señor. Empresa crea varios canales de YouTube en diferentes idiomas. El canal en inglés. El canal en indonesio. Unas monedas. Unas monedas, señora. El último niño en bajarse del bus escolar sabe dónde viven todos. Eso tiene sentido para mí. Mi mascota es vegana como yo. ¡Acábenlo! ¡Sí, que no es cabrero! Es un conejo. Vaya, eso explica muchas cosas. Mi mamá. ¿Por qué siempre terminas estudiando la noche antes del examen? Yo. ¿Quién sabe que la mejor manera de aprender es bajo peligro de perder la vida? Está ahí un apocalipsis zombie. Gente de internet. Los zombies también son personas. No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Adopté todos los perritos de este refugio. Nada mal, niño. Yo descargo TikTok. ¿Mi papá? ¿Cuánto paquete de panty te compro, maripanazo? Es lo más homosexual que he visto en mi vida. Ah, guapo. Casi logro derrotar al albañil. Tonto. Yo solo soy el chalán. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El madre que volvió a dormir para seguirle a la historia del sueño y lo logró. No es tan difícil eso. Cada rato puedo. Le quitas lo divertido a la vida. Toma mi camisa. Parece que va a llover mucho. Oh, pero entonces tú te mojarás. No seas tonta. Tengo mi sombrilla. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Los güeyes de la militarizada. Cien cuacks. El Francis. Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 cuacks. Jaque mate. Hijos únicos. Qué soledad. No tengo con quién jugar. Hermanos. Te dije que no tocaras mis cosas. Espero que te pudres. Espero que quiten a Oprah. ¡Retráctate! Hola, gato con lentes. Hola, Spencer. Avíéntese una película. Stop motion. Spencer Shea presenta... El alien. El hamster espacial y el burrito. ¡Qué buen programa! Antes no había opción de guardar partidas, así que teníamos que aprendernos unos códigos. Yo tenía un PlayStation donde no se podía guardar la partida de ningún juego. Imaginen eso. Así es. Me pasé el Resident Evil 4 en un día. Entonces, la leyenda es verdadera. ¿Acaso? ¿Acaso él es... El Super Saiyajin? Todos los sueños tienen un significado. Mis sueños. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Otaku existe. El Lanzu. ¿Patear? Yo quiero hacer la parte de patear. Oh, sí. El Lanzu deja pruebas de que también es... Ey, ¿de qué pasa? Te reto a intentarlo. Acepto el reto, zorra. A jugar. Una anécdota rara que hayan tenido con un ratero. Me quiso robar. Me miró a los ojos de una manera rara. Me tomó las manos. Resumiendo, ahora es mi novio. Es la mejor historia que he oído en mi vida. ¡Qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? ¿Qué rayos les pasa a estos ladrones de hoy en día en mis tiempos? ¿Cuántas veces Brian nos tocó? Bueno, a ti solo el vato del celular por andar descargando Digimon. Ahí fueron cinco intentos. El sujeto que levanté el celular fue el único que pudo. Me escapé de los otros. ¡Ay, del vato que le robé 150 pesos por intentar asaltarme! Está bien, después. Después les cuento. Esa sí está para video. Una larga y sangrienta historia. Para ser honesto, estuve ebrio en su mayoría. Estos son mis textos básicos de primer año de medicina. Averínges demuestran que su carrera es más difícil. Y todo para recetar paracetamol. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Eso acaba en pelea, acaba en hostias. Cualquier cosa existe. Estos mens. Que lo profanemos, dice. ¡Oye, deja de mirarme así! Yo solo leí esos libros por las historias. Y tal vez un poco por los dibujos. ¡Oh, qué dibujos! ¿Cómo que crear historias en mi cabeza antes de dormir se llama ansiedad? Yo ya voy por la tercera temporada. Creí que yo era el único. A la... Imp, yo jamás seré... Imp, a sus órdenes, mir... ¿Y esa quién es? ¿Quién es esa zorra? Gwen, por fin derrotas a un güey con chispitas con ayuda de tu novia. Pensar correcto es lo que hago. Bot llega a un seduán de bebe misterioso y le rompe el cuello a tu novia. ¡Ay, Drake, sí se murió en serio! El antisocial preparándose para decir presente a la maestra. Vamos, pedazo de basura fea. Cuando ya te vale todo. ¡Anzu es otaku! ¡Tu hermana es otaku! Vaya, creo que quiere pelear. Evil Chat. ¿Planta favorita de plantas contra zombies? No, bro. Tú dime tu rango de free fire. ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. Ordené esta medalla para mi novia. Es de una propuesta de matrimonio la foto, pero realmente creo que hay algo que no me esperaba. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Morido, morido, morida, morido y paralítico. No mamen. No lloren por mí, ya estoy muerto. El profe viendo que tengo el pelo largo. Ese güey de allá ratero. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Un tipo cuando ve un gay. ¡Bleah! El mismo tipo viendo un fanboy con un cosplay de mona china. ¡Wow! Te voy a denunciar. ¡Se enojó la ni... Directores de Netflix en sus series nuevas. Mínimo una cena de rezo, ¿no? ¡Quiero eso en mi película! La paz mundial. Volver a tener a tu abuelita. Pero los héroes a veces toman decisiones duras, ¿no es así? ¿Volviste a reprobar matemáticas? Es verdad, padre. No soy bueno en matemáticas. Sin embargo, piensa en esto. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Nunca lo había visto así. Perdóname, hijo. ¡Mediocres! ¿Qué dijiste, estúpido? Reto ser un apocalipsis, zombie. Las mujeres. Te reto saludar a un zombie como si fuera un amigo. Ay, no, amiga. Qué miedo. Solo si hay una reja en medio. Los hombres. ¡Ya estoy aquí arriba! Bien hecho. Ahora solo dale un beso y escapa de los zombies sin ayuda. Y si encuentran esta película cuando hayamos desaparecido muerto, recuerdenme como un héroe. Hey, la mejor pandilla del misterio. Los que voltean. A los que les hablo. ¿Cómo me sacaron a mi muchacho? Nelson Mandela. Simón, recibe la. Vaya chistes de mierda, te lo juro. Es que me ponen hasta agresivo. Yo viendo el índice de percepción de la corrupción global. Ni en eso somos los primeros. No puedo creer lo inútiles que somos. Alguien menciona siempre a tu lado. El que quiere llamar la atención. Yo no lloré. Qué buen dato te aventaste. Pero nadie te preguntó. Niño huérfano gana la lotería. Los padres. Estoy vivo. ¿Cuándo me dicen que le gustó a alguien? ¿Qué haces? Burros. ¿Por qué filicos? ¿Eres un sellatín cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. Me gusta a alguien. Me la declaro, acepta y somos novios. Me presenta a sus padres y me deja entrar a su casa. Le robo el tanque de gas. ¡Pam! Plan maestro. Mamá, ya vengo. Voy a casa de mi novio. Dile que use condón. ¡Mamá! Él y yo solo tenemos 15 años. Y tu papá y yo 30. Ay, ¿qué tiene que ver que tengan 30 y nosotros 15? Oh, ahora entiendo. ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? El primer día de clases en línea. A los dos años en clases en línea. Solo quería preguntarte si quieres pintar conmigo. ¿Luzco como alguien que quiere pintar mierda? ¡Mira los granos en mi cara! Ok, niñas. Se acerca la temporada de coquetear. Con ¡Ay, estoy súper fría! Siente mis manos. ¿Hombres? ¿Era coqueteo? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido una idiota! ¿Y cómo van tus alumnos? Bien. Cuando tus amigos creen que no tienes sentimientos porque eres ruda y hablas como albañil. Parezco hombre, pero soy una damita. ¡Ay, qué mujer tan vulgar! Yo pateo el balón de baloncesto. El profe de educación física. ¡Oh, pedacillos de estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! ¡No! ¡No! Mi perro, encuentra su cama incómoda. Mi perro, gira alrededor de 10 veces. Mi perro. Yo un metro del pizarrón ciberbien que dice. Yo viendo a mi crush a 3 kilómetros. No puedo esperar a que la señora se despierte y mire a su derecha. Gatito, gatito, tranquilo, tranquilo. Yo, la araña. Yo después de discutir con toda la casa. No eres tóxica, ellos son los tóxicos. ¿Qué mierda? Suenas como una perra. ¡Perra! Película basada en hechos reales. La película. ¿Qué? ¿Eso significa que no hay tiburones en la atmósfera? Brian, lo siento. Allá va mi sonrisa. Yo a los 10 años yendo a dormir lleno de odio y planeando huir de casa luego de que mi mamá me pegara. Aquí no puedes estar. Quizás no me escucharon. ¡Me escapé! No tengo donde dormir. Estoy en la calle. En mi casa tampoco. Cuando presto mi celular y veo que se meten en la galería. Es una pena que hayas visto esto. Cuando me duermo en clase de matemáticas. 9-10. 9-5. A ver, a ver, ¿qué pasó? La maestra. ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Alguien tiene un tenedor que me preste? ¿Sabes qué? Salte de mi clase. No quiero niños estúpidos aquí. Wush. Ya no extrañas a tu Ems. Ya está. Acabas de solucionarlo todo. Muchas gracias. Gili. Se buscan amigos. Requisito. Te los suplico. Es que... Yo no tengo amigos. Los güeyes que solo pusieron 20 pesos. Los vatos hasta en la fiesta. La última lata de cerveza en la peda. ¿Quién quiere el último? Yo quiero. Ay, no. Actor. Oye, Netflix. Creo que mi personaje necesita un poco más de desarrollo. Netflix. ¿Qué legamos? Dice. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Escuchas una balacera. Es tu tío borracho con revólver. ¡Es tu tío! Hola, amigos. Esta es una que todos se saben. Ahora ya saben la triste historia de Jiren. ¡Oh, oh, oh! Eso no es nada. Yo maté a los padres de Goku y Vegeta y a todos los Saiyajin. Mi hijo Trunks mató al padre de Freezer. Y a Freezer. Pues yo maté a Son Goku y a su hermano. Y yo maté a mi abuelito. No mames. Pincho universo loco. ¡Ese chico está loco! ¡Me la jodé! Mira, compa. Tienes que dejar de seguirme. Pero no conozco a nadie más y me da pena. Mi recuerdo a mí. Creador de anime haciendo al prota. Vamos a matar a uno de sus padres o a los dos. El mundo necesita de tu originalidad, Flynn. Doctor Strange Supreme en What If Episodio 4. Doctor Strange Supreme en What If Episodio 8. Doctor Strange Supreme en What If Episodio 9. ¡Rolf se hizo turbo! Disney. Miren muchachos. Transmitiré las series de antes porque son muy superiores a las de ahora. Cartoon Network. Lo único que sé transmitir son los Teen Titans Go. Ya cancelé Dragon Ball Super en Argentina. A ver, ¿por qué no eres como él? ¡Idiota! Mijo, ¿qué te pasó? ¿Si solo ibas a ver Spider-Man No Way Home? Al final sí salieron los tres Tom Holland. ¡Maten al traidor! ¡Bien! Te amo, bebé. Luego te compro el pase. Gracias, amor. Qué bueno eres. No sé si reírme o tener miedo porque esto es un poco raro, ¿eh? Gwen compra los óculos para el estreno del Metaverso. No hay botón de cerrar sesión y no puedes desconectarte. Los llaman a todos en la plaza central del Metaverso. Aparece Mark Zuckerberg vestido de moja en el centro de la plaza. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Odiar al equipo Rocket es como peinar a la roca. No se puede. Cierto. ¿Ah? Cierto. Tienes razón. No me hablen. Estoy pensando en las estatuas de perritos que tienen un color diferente porque la gente los acaricia. Yo después de hacer la del Undertaker a mi hermano. Mi hermano todo tieso. Ay, ese es el muertito. Ay, Drake sí se murió, ¿en serio? Ciencia. La Virgen no puede ser virgen porque dio a luz a Jesús. Católicos. Eso tiene sentido para mí. ¿Cuánto tengo de temperatura, carnal? No mames, qué llevado. Te pasaste de verga. Consejo del día. Nunca dediques tu canción favorita. A partir de mi error. No puede ser, la chica con la que iba a salir es ecologista porque me dejó plantado. Bueno, quizás es porque eres feo. Cuando me invitan a salir, ojalá pudiera, pero no quiero. A huevo, ya tengo un nuevo billete de 100. Su diseño vertical se asemeja a los billetes canadienses, rusos, suizos, irrandeses y de otros 10 países. Ja, quedó mamalón. No puede ser, ya somos Venezuela. Me dio ansiedad. ¡Wow! Esto no vale nada. Vale menos que nada, mi amigo. Como todos ven el metaverso, como yo lo veo. Ilumina el mundo, metaverso. Este es el oasis. Un lugar donde los límites de la realidad son los de tu imaginación. La ancianita del GTA 3 después de que la golpeaste sin querer. Uno versus uno a puños. Muy bien, amigo. Si quiere problemas, va a tenerlo. Qué buen hack. Bien, resuelto. ¿Cuándo tu viejo volvía del trabajo y te veía jugando? Siete por ocho. Una mujer de 30 años sale con un chico de 14. ¡Hombres! ¡Pero qué tal si fuera al revés! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Tutorial. Dormir temprano te hace ver más atractivo. Yo viendo el video a las 4 de la mañana. ¡Timmy, dime si aún soy lindo! Gwen pasas caminando por la casa de tu ex y su perro quiere morderte. No voy a permitir que me muerdas de nuevo, perro sarnoso. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Mi mamá! Le voy a decir a tu papá que sacaste 6 para que te dé una regañiza. Mi papá, échale ganas. Gracias, papá. El taxista. Son 10. Yo solo tengo 9. El taxista. ¿Cómo le hacemos entonces? Yo. Pues, échese un poquito para atrás. El taxista. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Qué buena. Un día esto se aplica esa. Mi jefa se pone a hacer unos chiles. Yo en la sala. ¿Qué clase de sitio es esta? Barbie siempre ha sido controversia por representar un modelo de belleza irreal que destruye la autoestima de las niñas. Este es Himani, representa un modelo de belleza irreal que a los niños desimportan. ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Cierto, hay que ponernos así todos. ¡Más fuerte que los super saiyajins! ¡Que te mostraré a esos insectos! Bueno, una chica me habla. Automáticamente yo. ¡Dialgo, tonto! ¡Abre tu estúpida boca! ¡Voy por leche! Yo acepto una solicitud de alguien que me parece conocido. También yo literalmente 5 días después. ¿What the fuck? ¿Y este quién poronga es? Yo cuando el profesor que reprueba a todos intenta aspirarnos. No le das esperanza a la gente. ¡Tú se la quitas! ¿Besarías a tu mejor amigo del mismo sexo por un millón de dólares? Hombres, no, no soy gay. Mujeres. Yo despertando sin mensaje de buenos días, pero con 7 y reacciones en mi meme. ¡Tengo nuevos conceptos de felicidad! Yo, ¿le hablo a una chica? Mis compas inmediatamente. ¡Viva los novios! ¡Viva! Asaltante, cáete con la feria si quieres vivir. Yo. ¿Te parezco una persona que tenga dinero o ganas de vivir? Lo manejé como un campeón. ¿Por qué saben que? Hola chicos, mi mamá está durmiendo y dejó la computadora encendida junto con una guía de respuestas del examen que las aplicará mañana. Examen Algebra PDF. Suerte mañana, tengo que eliminar los mensajes. Filtraciones de Doctor Strange en el multiverso de locura. Esta cosa es real hijo. Cuando tienes 5 años y debes elegir a qué universidad vas a ir. ¡Ya no quiero ser grande! Gwen, tu jefa, ve que te pusiste el tuaje que venía en el chicle. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Cuando crees ir por buen camino, pero te equivocas. ¿Por qué siempre me pasa? Cuando 35 alumnos dijeron presente, pero solo hay 11 en el aula. Sí, no creo que necesiten la tabla del 7. Oh, pues, tal vez nadie lo note. Cuando tu novia te dice, haz lo que quieras. Qué interesante reacción. ¿Pero qué quiere decir? Crush, ¿tienes 20 que me prestes? Yo te amo. Te amo. Lléneme el tanque. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Típico, pasa la persona que te gusta y tus amigos te miran así. No, 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 espera, no es lo que piensas. Esto es un gran malentendido. No sabía que lo necesitaba, hasta que lo vi. No. No. Los errores te hacen más fuerte. Yo lo hago de preguntar, ¿cuántos años cumple la quinceañera? Yo he estresado porque no entiendo la tarea virtual que enviaron. ¿Qué yo estoy viendo ahí que está el papel? Yo estoy viendo a lo blanco. Bueno, tu mamá necesita un trasplante de corazón. Suec, hoy salvaré mi deuda. Cuando el profe te pasa el pizarrón porque sabe que eres el más petajo. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Mis papás, ¿a los veinte? Yo a los veintiocho. ¿Qué malo chance soy? Eso ya ha cambiado. El profe, se equivoca y lo corriges. Las pibas. No se preocupe, profe. Todos nos equivocamos. Los pibes. Recién ahora entendí que hay que hablar con mujeres para conseguir novia. Misterios resueltos del siglo veintiuno. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Cuando tus amigos ya no juegan videojuegos y necesitas encontrar nuevos amigos con gustos similares. Cuando eres estudiante de medicina y otaku al mismo tiempo. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿Sabes que haría cualquier cosa por ti? Por favor, acepta ser mi novia. ¿Cualquier cosa? Sí. Bájame la luna. Mira, la bajé del internet. Estás bien pudejo. Pero está bien, te daré una oportunidad nada más porque me hiciste reír. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Los creadores de Among Us después de poner una nueva actualización. ¿Ya estamos viviendo la buena vida, Bob Esponja? Oh no, primero tenemos que gastar todo este dinero. ¿Qué haces? Viendo a este chico jugar. Es muy divertido. ¿Y por qué no juegas tú? ¿Por qué no me lo corro en la PC? La cancha de tu madre. No, es cuestión de lógica, perro. Top 10 momentos más hermosos en la historia del anime. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Podría ser así, pero jamás diré que el calor es mejor que el frío. ¿Cómo debe ser? Mis pestañas estaban congeladas. Moriré congelado. ¿Y quién eres tú? El mejor shonen. Está bueno, pero no es para tanto. ¡Quémelo! ¡Qué gran historia! ¿Por qué Miguel no vino a trabajar hoy? Está hospitalizado. Pero ayer lo vi bailando con una tremenda morena. ¿Su esposa también lo vio? Morió de la forma más macha posible. Top 10 basura de juegos. Todos los juegos son buenos, no hay juegos malos, solo entretenimiento, Free Fire. Tienes razón lo que dice. Seguro que está pensando en otra. Si una palabra estuviese mal escrita en un diccionario, ¿cómo lo sabríamos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Cuando tu compa te dice que es Otaku. Por favor, Dios, si estás ahí arriba, vamos a tener un embolia a mi amigo. Y comienza a acercarse a ti diciéndote Oni-chan. Pero tira lo dicho, no hay tiempo. ¡Mejor tírale un rayo! Hey, bro, ¿ya viste que el que tiene la camisa de Doom está en la bocina? Prepárate para escuchar un zumbido en tu oído por seis horas. Nadie. Tú pensando en una indirecta amorosa sumamente clara que te dijo una chica de hace tres años. Les contaría cosas, pero aún es family friendly. Fui tan mala que acabé con la carrera de mis actores. La película. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Los animales se acoplan al entorno que los rodea. Animales en Latinoamérica. Tira al bichón del mangui, ¿eh? Prado. ¡A la verga, mi madre y verga, perro! Disculpa. Bien. El precario. Estado de salud de México promedio. Doctor Simi. ¡Wow! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Presiona la caja. No honores tus sueños. Solo por la opinión de los demás. Échale ganas. Tú puedes y lo vas a lograr. Te quiero mucho. Eso sí que es otra onda. ¿Mi cara cuándo? El men de los bonais. Abre mi bonais con los dientes. ¡No! ¡Maldito! Pero yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesite, ¿dónde estabas? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? Volví con mi ex. Van Gogh comió pintura amarilla porque creía que eso lo haría feliz. Tu ex es la pintura amarilla. Y Van Gogh y tú están pend... Hoy está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Se mete cualquier animal al salón. Todos. ¡Ay no! El acético del salón. El chile ancho y la paprika es lo que le van a dar muy rico color. Y también ese saborcito como tipo chipotle. Ahora, obviamente no vamos a dejar morir la tradición. También tiene que llevar pimienta negra recién molida. Yo gritando como loco mientras juego. Mi mamá toda asustada. ¡Madre, es que pedo! Oigan, voy a ser una peda por el cumpleaños de mi perro. Cumple 4 años. Goghle, nosotros respetamos la privacidad de nuestros usuarios. También trabajadores de Goghle. Miray, casualmente escuchamos por el micro que andabas buscando auto. Miros tu oferta. Las personas ya no ven como algo espeluznante que... De vez en cuando nos vigilen a través de internet. Clase gratuita. ¿Ocho personas? ¿Una papa durmiendo? 5.000 personas. Y así, es como 8 personas dominan y 5.000 obedecen. ¡Ah, dominio total del mundo! No, jefa. No ponga la pena el Goghle. ¡No, no lo hagas! Mi morro se dio cuenta del amarre. La serie. No mames, es cierto. Otro día, sin que alguien me diga... Viejo sabroso. Trabajando por internet. Las morras. Solo gané 200 dólares esta semana. Los vatos. Genial. 5 personas en el stream de hoy. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Voy a gastar mi dinero. Total, no sabemos si mañana estaremos vivos. Yo vivísimo. Sin dinero al día siguiente. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Apenas están conociendo. No te vayas a ilusionar. Yo. ¿Qué es peor que te rompan el corazón? ¿Alguna vez compraste un juego y lo vayas en descuento una semana después? Me duele, me quema, me lastima. Un bebé, mirando a la pared. Mi tía religiosa. Está viendo ángeles. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Yo, toco un botón, inmenso, que dice instalar. Mi abuela. Niño prodigio. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Motociclista, que se identifica como ciclista. Rompe récord mundial. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponga? Cuando estoy cantando una canción mentalmente y una persona la continúa en voz alta. Hijo de puta. Profesor, tengo una duda. Dime, ¿de dónde sale ese menos dos? ¿Me podrías decir dónde se ubica exactamente? Déjelo así. Bueno, lo intentamos. ¿Cuánto ganó Larry con sus 75 trabajos? El increíble mundo de... El asunto me tenía realmente intrigado. Así que salí a investigar. ¡Atrás, señora! ¡Atrás! 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 ¡Este ven el haya! ¡Que pasen las mujeres! Me ofendió por un meme. ¡Adelante! La vida después de la universidad. ¡Necesito un trabajo! ¡No tienes experiencia! ¡Pero necesito trabajar para tener experiencia! ¡Entonces trabaja! ¡Por eso estoy aquí! ¡Experiencia! ¿Cómo voy a conseguir experiencia sin un trabajo? ¡Trabaja! Así es, bro. ¿Cómo supiste que gasto mi tiempo, creatividad e imaginación en hacer reír a la gente desconocida en una red social? ¡Dios! ¡Un soldado como tú llega cada mil años! Por fin voy a ver Infinity War. No me vayan a hacer spoilers. Dijeron que me había vuelto loco. Y lo que predije al final pasó. Hijos únicos. ¡Qué triste es estar solo! ¡Hermanos! ¿Por qué eres tan... ¡Espero que te pudra! ¡Espero que quiten a Oprah! ¡Retráctate! Luego hablamos de peinado. Primero intentemos adivinar qué diablos está haciendo. El de la bicicleta. Ah, mera. Es verdad. Ni me di cuenta. ¡Qué habilidad, señor! Recuerden, chicos. Tienen dos meses para hacer el proyecto. No lo dejen hasta el final. ¿Está claro? Sí, profe. ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Dónde estás? Ya vamos a pasar a exponer. Jure jamás matar a un humano. Pero cuando descubra quién está detrás de esto, juro que va a morir. Chica de once. Entra primero del instituto. El que está en último curso, repitió dos veces y está desesperado por no ser gen antes de salir del instituto. Hola, chiquibaby. Mirada super... ¡Uuuh! ¡Hola, chiquibaby! ¿Estás bien dormido? ¡Giak, kiak, 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 kiak. Se incendia un prostíbulo y el jefe de los bomberos entra en shock al rescatar a su propia mujer. ¡Darga, güey! ¿Qué haces? Aquí en mi casa viendo pelis nomás. Yo horneé. ¿Qué horneaste? Por eso no tienes novia. Deja de insultar mi inteligencia. Otros openings de yo-jos, muy serios e intentan mostrar el conflicto de la trama principal. Battle Tendency. Se escuchan risas de niños. En una fiesta. En un cementerio. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡¿Qué son esas cosas?! ¿En una fiesta en un cementerio? Eso lo explica todo. Este tipo se ve como si hubieran juntado a todos los actores que interpretaron a Spider-Man en una sola persona. A veces correr es más rápido que caminar. ¡Qué dato tan curioso! La verdad no lo sabía, no lo sabía. Le doy gracias a Dios por permitirme comprar este jugo. ¡Amén, hermano! Si Dios es todo, ¿también es tiktoker? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Yo. Pero no vi este tema nunca. ¿Cómo se hace? El profe. No sé, espero haberte ayudado. Hijo de puta, no fue de ayuda para nada, ¿lo sabe? ¿Firmas antes? ¿Firmas hoy en día? La neta es una mamada esto, güey. Yo. Jamás voy a estar detrás de nadie. Mi crush. Ven. Yo. Ahí voy. Nunca debí cometer el error de enamorarme de ti. YouTube. Oye, ¿quieres probar YouTube Premium? Yo. Sí. ¿Y Will? El men que se levanta por la mañana y aún tiene a su jefecita con vida. Ay, qué bonito. No se suelten, banda. Ya mero llegamos. Esto nos pasa por ser del turno de la tarde y salir a estas horas. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Mis brazos. Mis nalgas. ¡Ah, caray! Soy yo. Yo gole, morro. Regresenle los dados a mi hijo. Él dice que estaban jugando de amentis. Doña, cálmese. Ciego. Es aquel que no ve. Y sordo. Aquel que no oye. Es un poeta. ¡Es un poeta! Comen con el celular. Dormen con el celular. Se bañan con el celular. Los llamas y no contestan. ¡Por un demonio! Es lo que faltaba. Cuando voy por la calle y me gritan. ¡Papacito rico! No soy tan fácil. Yo viendo esto de niño. Yo viéndolo de adulto. El profe. A ver, ese grupito de atrás se me separa. Mis compas y yo. Soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. El profe. Jóvenes, ¿sí entendieron? Yo. ¿Qué hará de comer mi mamá? Bueno. ¿Suena los pasos de mi mamá? Yo a las 3 a.m. Fingiendo la dormición. ¿No crees que sucede algo extraño aquí? Mi compa. Güey, ¿por qué no te conectaste a la clase? Yo pensando que eran dos semanas de vacaciones. Larga, güey. Micrus. Acabo de cortarme 7 centímetros de pelo. Yo. Y... Micrus. 7 centímetros es mucho. Yo. Profe. Tengo una duda. El profe. Aquí tienes, hijo. Ahora lárgate, me molestas. El profe cuando explica la clase. ¡Aborido! Pero cuando cuenta su vida. Te enamoras. De puras bonitas. Como si estuvieras bien guapo. Mi mamá. Mijo. ¿Usted ya se toca el pilín? Yo clavándome. 37 pagas al día. Ja ja. No, ma. ¿Cómo creí? ¡Qué horror! Soy un degenerado. Traje genial rojo y amarillo. Tiene martillo. Puede hacerse pequeño. Presiente el peligro. Aparece cuando lo nombras. Frases distintivas. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Yo toda la semana pasada. Se hacen. Y un día antes de que se entregue la tarea. ¿Cuál? Si lo chido es hacerla mientras pasan lista. ¿O no, Toscano? No le hagan caso, chicos. Hagan su tarea en casa. Luego van a terminar como él, diciendo que aprendieron inglés con Yu-Gi-Oh! Y escribiendo tarjeta con G. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! El tieso se está parando. Haciendo el tazazo. En un funeral. ¡Estoy vivo! Disculpe, ¿vive aquí? Sí, desde que nací. ¿Sabe cómo puedo llegar a esta dirección? Pop, tu mamá dijo que no. ¡Igual que en los viejos tiempos! Igual que en los viejos tiempos. 2012. Creepypastas. 2021. Icebergs. 2029. Mapas conceptuales. ¡Vienen del futuro, eh! ¡No! ¡Nami no es así! ¡Le quitaron la pichonalidad! ¡Netflix ha profanado a mi waifu! ¡Qué bien le queda al personaje! Además, es la Nami de Les Blue, así que de proporciones físicas está muy bien. Correcto. ¡Ya déjame en paz! ¡No me molestes! ¡No! ¡Eres muy bonita! ¡En serio! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡En serio! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ya salieron los boletos! ¡Ta madre ya no hay! ¡Por qué siempre me pasa esto! Cuando tu papá utiliza la chancla para golpear, Bob tu madre te entrenó por años. ¡Mi mamá! Hijo, ¿por qué tienes imágenes de monas chinas sin ropa en tu celular? ¿Yo? ¡Oh, mira al cangrejito! Este pendejo, este pendejo. Hacienda, dame el 30% de tus ingresos. Niños de 9 años sufriendo y llorando por amor. A esa edad Gohan ya estaba peleando con el Freezer. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Yo llegando al salón después de ir a la dirección y ganarme una semana de vacaciones por ganar una pelea. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Tener una cita. Con tu crush. En el juzgado. Nos encontramos en la prisión de Alcatraz. ¿Si alcanzaste boleto? ¿Quién enseñó a boxear al Canelo? Tengo envidia de todas las sillas en las que te sientas. Seguro está pensando en otra. Si la casa de Bob Esponja es redonda, ¿por qué por dentro tiene esquinas? No quiero dormir, quiero respuestas. Yo tengo ganas de jugar videojuegos. Mis amigos. Mi perro sin comida. Mi cuarto hecho un trajadre. Tengo de platos sucios. Un pollo bien quemado en el horno. Mis tareas. Yo. Órale, este carnal sí me comprende. Arthur Morgan y John Miller juntos, un nuevo juego lo haría posible. Una leyenda frente a otra. ¿Tú qué vas a saber de la vida? Todo te lo deon tus jefes. Busco trabajo. Estoy embarazada de lunes a viernes. ¿Y los sábados y domingos no estás embarazada? ¿Eres tonto o algo así? Europeos. ¿Pero qué voy a hacer con un billete de 5? Con eso no como ni en McDonald's. Latinos. ¿Hagas millones de bolívares? Creo que tengo parados chicles. ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Yo explicándole a mi mamá que las materias en rojo significan peligro. Demasiada calificación. ¿Qué dices tonto? ¿Cuándo pensaste que era una chispa de chocolate? ¿Y era una pasa? No mames, que asco. Sale Toby y Andrew en Spider-Man No Way Home. Yo en el cine, con un güey que ni conozco. Nadie, absolutamente nadie. El sol que yo dibujaba a los 5 años. Deberías llamarte Bob elegante. Morras en el bosque. Vatos en el bosque. No sé si reírme o tener miedo, porque esto es un poco raro. Mi cara cuando... Mi cara cuando mi novia empieza a llorar cuando ella fue la infiel. ¡Bravo! Espero que el próximo Oscar sea para ti. Al que madruga, Dios lo ayuda. Yo. Que ayude a otro. Una de la tarde. Empieza el día. ¡Temprano! ¡Músculos al máximo! ¡Ah! Mejor dormiré otro ratito nomás. YouTube. Pon un anuncio en un video. Yo. Quito el video y lo pongo de nuevo. YouTube. Wait. That's illegal. Hey. Mejor pagaré el YouTube Premium. ¿Quién dijo eso? Se siente como si alguien... ¡Quisiera venderme algo! Te dije que sabía de nosotros. Meto mi comida al microondas. ¿Cómo sale el plato? ¿Cómo sale mi comida? Necesito calor. Que alguien me caliente. ¿De verdad tienes un gato? Sí. ¿Puedo ir a tu casa a verlo? Por supuesto. ¿Dónde está el gato? Miau. No mames. ¿Me violó? Uno de mis calcetines cada vez que lavo la ropa. Bien. Ya cumplí mi misión aquí. Despertemos. La maternidad es esclavitud, sacrificio, violencia. La maternidad es servidumbre patriarcal. Es hora de prohibir los embarazos femeninos. La humanidad después de que nadie se embaraza. Debo decir que es una vista deprimente. Yo coqueteando con mis compas por llamada para que me pasen la tarea. Yo pidiendo una pizza por llamada. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo, don cangrejo. Soy un fracaso. Mami, ¿tienes un corta uñas? La respuesta que espero. Sí tengo. No tengo. La respuesta que me da. Yo tenía uno, pero ustedes todo agarran. Todo pierden. Nunca ponen las cosas en su lugar. Yo aquí no puedo comprar nada, porque cosa que compro, cosa que pierden. Puedo escuchar la voz de mi mamá. A día de hoy sigue con traumas. Las morras cuando se emborrachan. Los vatos cuando se emborrachan. Entonces, vamos a hablar con la cabeza. Los nuevos creen que esto fue un guionazo. Pero los verdaderos sabemos cuál fue el verdadero guionazo. Eso sí que es otra onda. Alguien me pregunta cómo me llamo. Yo todo un don comedia. Cómo me puso mi mamá. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Estás escribiendo un libro y te equivocas en una letra. En laptop. En una máquina de escribir. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Mi mamá. ¿Qué habrá sido ese sonido? Yo que me di un putazo con la puerta. Patricio, creo que algo le pasó a Calamardo. Parece inconsciente. Personas haciendo memes de Viva Cristo Rey. Esas mismas personas asistiendo a una misa. ¡Tengo sueño! Yo comiendo todo agüitado por los niños de África. Cobraste hoy. No te lo vayas a gastar en pajadas. Yo. No. ¡No! ¿Qué? Así ni siquiera tira el agua, Squirtle. Le quitas lo divertido a la vida. Death Note existe. Criminales. Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Hacer tareas con tiempo y forma. Hacer todo al último momento y al... ¡Bú! Yo desayuno el peligro. Mi mamá con la maestra recibiendo reportes. Mi mamá en la casa. Alguien morirá esta noche. Un grupo de personas hablando de buenos juegos de celular. Un pibe que se bajó de un Ferrari. ¿Ya jugaron de un Ways to Die? Él sabe cosas, güey. El protagonista está a punto de... ¡Bú! Los guionistas. Que lleguen a salvarlo a último minuto de manera inesperada. No hay de otra. ¡Pam! Plan Maestro. Los Nitos son en realidad medias noches rellenas y cubiertas con chocolate. Y de hecho son las que se iban a echar a perder. Vaya dato perturbador. Te da tos. Antes. Va a pasar en unos días. Ahora. Cristo. En ti confío. ¿Quiénes son ustedes? ¡Quiero ir a casa! La mejor serie de web humor. Así es. Estoy hablando de Ayuda Mundial. Aprovechando. Spoileando que va a salir en el siguiente capítulo de Acuyanzu. Así que. Digo de Acuyanzu. De Black y Aqua. Eso. Quiero visitas chingada madre. No me dejen sola. Soy la única que sigue escuchando esta leyenda. No Carla. No eres la única persona en el mundo que escucha una música ultramadamente famosa. ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Felicidades. Acabas de recibir un premio por ganarle a tu papá con un buen argumento. Mate. Eso nunca pasó. Dios. Te pedí una casa. No un palacio. Cosas de hombres. Los vecinos de actividad paranormal. Escuchando como la vecina es arrastrada por la casa a la estaca M. Mientras grita desesperadamente por cuarta vez en la semana. ¡Quieren callarse! La tierra con agua de lluvia. Fíjate bien. El cemento con agua de lluvia. En escala del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Pi. Explique. Un dolor de bajo nivel, pero que nunca acaba. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Me olvido de estudiar para cuatro exámenes diferentes. Yo en el autobús. Si Pi es 3.1416 y la hipotenusa del círculo es menos 17 grados, la independencia de México fue el 16 de septiembre. Por lo tanto, la incógnita de X es igual a mi semestre reprobado. Matemáticas, hijo. Coco, no lo alegarás, pero los números no mienten. La maestra. Por uno, la llevan todos. El güey que nunca ha hecho desmadre y siempre está callado. ¡Maldición, Jimbo! ¡El socialismo no funciona! Yo, mi dinero en cada cosa que veo. Jovencito, ¿dónde conseguiste todo esto? ¡Internet! El profe. No puede venir con ese cubrebocas, joven. Yo. Con el cubrebocas no se estudia, profe. Pues sí, sí, es verdad. México. País donde tu mamá te mirea si no le pasas la desta que está ahí arriba del deste. ¿Usted lo que quiere es cinturón, verdad? Chica. Tira una indirecta. Hombres en el momento. Hombres después de una semana. Se debe de un mensaje oculto en la matrícula de ese auto. Persona famosa existe. Gente en 2016. Es Illuminati. Ja, pobre loco. Se inventa la máquina del tiempo. Las chicas. Ay, amiga, ¿podré volver con mi ex? Los chicos el 13 de agosto de 1521. Pinche Hernán Cortés. Manos te van a hacer falta para pelarme la be... ¡Que se armen los putazos! Evil Netflix. Hace buenas adaptaciones la infacción. Ja, ja, sí. Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Al cabo que ni quería, se solicita ampliado que no vea memes en horario laboral. Le quitas lo divertido a la vida. Este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Yo de seis años. ¿Canibalismo? Away the baddies. Yo jamás seré de nadie. Como dije, jamás seré sin de nadie. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Luis Roberto García Hermosillo. Profesora. El gallo de pelea de mi vecino se saltó a mi pata y tengo que sacarlo antes de que mis perros se agarren a madrazos con él y me cobren al gallo. Si pasa listo y no contesto, estoy peleando con el gallo. Gracias. El gallo. Luis. Hola, tenemos que hablar. Hola, mi amor. Sí, dime, ¿qué? Pues ya no quiero estar contigo. Pero, ¿por qué? Porque solo estuve contigo por una apuesta. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Mi viejo, ¿por qué madre sacaba el papel tan rápido? Yo. Lele, pancha. Este pendejo, este pendejo. Me mandan a trabajar con mi tío el albañil. Mi tío queriéndome dar una lección de vida. ¿Qué pesa más los libros o un bulto de cemento? Con entrenamiento puedes ser un X-Men. El hijo de... Que llega pelón al salón de la nada. ¿Por qué se ríen? Harry Potter viendo a Get There. ¿Te pareces a un amigo? Mi amigo llega a mi casa y ve mi mamá. El mismo vato, cinco minutos después. Tu mamá sí está buena. Es más, me tienes que empezar a pedir la bendición, hijo. ¿Eres tonto o algo así? Yo me pongo la vacuna para el COVID, mi tía religiosa. ¿Entonces has elegido el camino de... Satán. Holtz. ¿Mal hielo? Alguien muestra cariño y afecto hacia mí. Yo. No mames, es el hombreano. La única forma de vivir es naciendo. Cepillín. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Páginas no por si investigaran la edad del usuario y denegaran el acceso a todos los menores de edad. No es Tom. Soy Barbasiega el pirata. Crean un árbol metálico para limpiar el aire que transforma el dióxido de carbón o oxígeno. Banco. Vamos sobre un banco del parque y luego nos sentamos sobre él. Cuando las personas pasen estaremos flotando en el aire. Están flotando en el aire. Mira wey, vamos a jugar. ¿Verdad o reto? Te toca reto. Te reto a hacer un mapa mental sobre la función de las razones trigonométricas en PowerPoint con mi nombre. Quiero compartirles este hack. Cualquier villano cuenta por qué se hizo malvado. Automáticamente, el lugar donde está. Música triste. Mamá, el gato me dice que quiere mi alma. ¿Quién? ¿Pelucita? Pero si es bien tierno, el pelucita. Largo de aquí, demonios del infierno. Vuelvan al abismo. ¿De dónde vinieron? Cuando el profe está dando la clase en línea y se le cae el cortinero en la cabeza. El profe. ¿Y el que llena? Yo. Mamá, hoy cociné y no quemé la casa. ¿Y qué preparaste? Cereal con yogur. El garrafón de agua en la madrugada. Gloop. Yo. ¿Alguien ahí? Cuando le cuentas al helado. Tu vida amorosa. Es inútil. Quiero llorar, pero soy muy macho. Sale una parte de un meme en una película y me río. Mis papás. ¿Por qué te ríes? Yo. No la entendería. Y deseo a mi esposa que mi traje nunca tendría utilidad. Yo riéndome de un chiste que me contó una de las voces en mi cabeza. Mi mamá viéndome preocupada. Tranquilo, tranquila, Ramírez. Cuando nacemos, venimos con un propósito. Yo al nacer. Chale. ¿A qué venía? Cuando compras una bolsa de hielo y viene pegado. Yo tomándome un descanso de mis dos horas, luego de escribir el título de mi tarea. Perfectamente equilibrado, como todo de vista. Se te acerca una witch. En Halloween. En cualquier otro día. En Let for Dead. ¡Corre, perra, corre! Ah, pero los que somos pros los matamos de una escupitación. No como el Brian que se iba solo siempre en Let for Dead y por eso lo quequeaban siempre de la partida. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. Yo. ¿Por qué los hombres no podemos traer el pelo largo? La maestra. ¿Por qué no los deja pensar? ¿Yo? ¿Entonces usted es estúpida? La maestra. Mis compas. Te iba a decir hermosa, pero la verdadera belleza está en el interior. Y aún no he estado dentro de ti. Trae condón. Consíguete un paquete de condones, bañate bien y nos vemos a las 8 en mi casa. Mimichi tiró mi bebida, pero se lo perdono porque trató de arreglarla. Y todo por tu culpa. Eres... Ay, no puedo enojarme contigo. Personaje cuando lo enfrentas. Cuando lo desbloqueas como personaje jugable. Yo me siento estafado. Don Ramón, boxeador. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Ok, güey. Admito que estuvo mal de mi parte salirme de la partida que era imposible remontar una vez que ustedes no se quisieron rendir. Ahora explícame por qué me mandaste solicitud solo para insultarme. Subiste 10 capturas de la partida. Mi perfil. Dirección, curb, lugares que precuento y una foto de mí y mi familia a Facebook. Tampoco te pases de verga loco, o sea, tranquilo. Las 8 tareas se tenían que entregar ayer. Esto no es bueno. Esto definitivamente no es bueno. Evil México Belike, el país más seguro. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Updance to Tops. 8 tareas. Un meme mío de un video después de... Un meme mío en un video después de un año. Lo que la pubertad le hizo a mis amigas. Lo que la pubertad me hizo a mí. Estúpid. Big estúpid. Pues, no me siento diferente. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Nadie. Fotos de los señores en las páginas para adult... ¿Qué? ¿Alguien por favor me puede explicar qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones. ¿Qué coño es esto? Un tipo en una camioneta te ofrece dulces. En Halloween. El resto del año. Vaya, ¿qué es lo que tienes pensado hacer con esos niños? Pero no le di importancia. Top 10 mejores frases del anime. La mejor frase del año. De frase... Of the year. Evil 5 Belike. Todo se puede con el poder de la fe. Procede a respetar tus derechos laborales. Me siento. Mi frente. Mujeres viéndose al espejo. ¿Por qué estoy tan fea? Hombres viéndose al espejo. Joder, qué guapo amanecí hoy. Oye, ¿quién es ese guapo? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancélenlo todo. Solo soy yo. Niños de 10 años pidiendo un iPhone y yo a su edad lloraba por uno de estos. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Me recuerda cuando yo le pedí a mi tío un Nintendo 64 y mi hijo no. Te vas a distraer mucho. Y se fue a Guadalajara ese día. Y cuando regresó en la noche, me dijo, ¿qué crees que te traje yo? No lo sé. Tú dime. ¿Qué? ¿Qué me pediste? Y yo, oh, sí me compró el 64. Dios mío. Creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando. Ay, caramba, es real. Y me dio un control de esos que se conectaban a la tele y tenían 999 millones de juegos. Bueno, me divertí un rato. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Chicas escribiendo. Chicos escribiendo. Sí, entendí la referencia. Yo despertando para otro emocionante día de clases virtuales. ¿Qué tenemos aquí? ¡No puede ser! ¡Carne holográfica de nuevo! Yo cuando era niño, viendo el logo de DVD rebotar por la pantalla. ¿Puedo tener algún tipo de río? ¿Puedo esperar? ¿Qué tienes que buscar? ¿Es un tipo de where's Waldo? Los profes mandan a la lista de reprobados. Yo. No puede ser. Tu chorro mío. ¡Aparezco en la portada! Todos después de la cuarentena, presumiendo su abdomen marcado. Yo. Yo soy un círculo. Cuando estás con tus copas comiendo bien tranquilo. Y ves que entra tu papá con otra familia. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? El güey que usa short cuando hace frío. El güey que usa chamarra cuando hace calor. Yo cuando salga, después de la cuarentena. ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Le doné mil estrellas. Y escribió mal mi nombre. No cabe duda que es un estúpido. Yo estaba así. Pero llegó la cuarentena. Ay, sí, sí, está bien. Ya, ya, basta. Un año de terapia con el psicólogo. Una plática con el taxista. Tranquilo. Tu secreto está salvo conmigo. Dos horas para la entrega. ¡Malditos profes! Dejan un chingo de tarea. Como si fuera la única clase que tengo. Ya se lo voy a enviar. Así que sea lo que Dios quiera. Y tiene razón lo que dice. Le cuento a mi mamá. Porque estoy muy triste. Mi mamá. ¿Y eso qué tiene que ver con lavar los trastes? ¿Qué jugada fue esa? Escritorio de la escuela. Oh, no. Recuerdos de Vietnam. Mi profe viendo cómo saqué 18 malas en un examen de 15 preguntas. Pero cómo se puede ser tan tonto, por favor. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Señor presidente, ¿por qué sigue habiendo mucha inseguridad y pobreza en el país? ¿Quieres saber la aterradora verdad? ¿O prefieres verme anotar unos cuadrangulares? ¡Cuáles anotar unos cuadrangulares! ¡Cuáles anotar unos cuadrangulares! Listo, jefa. Ya le pasé la clave a mis primos. ¿Cómo recuperaste la casa del banco? Compré el banco. Con eso te armabas. Una PC Gamerway. Yo cuando lleve. Ah, pero cuando estás soleado. ¿Es la misma mierda? Cuando te regalan dinero en tu cumpleaños. Y tu mamá te dice. Yo te lo guardo. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Nadien. El men que hablaba como en las caricaturas. Hoy traje un empanedado de mantequilla de maní. Además de una soda. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Veo esto y en mi cabeza ya suena. Lesson 1. Unit 2. ¡Que alguien me ayude, por favor! Raza, valore mi post. Porque Coppel me quiere quitar mi celular. ¿Apagar o puños? No sé. Yo. Chale, ya se tardó mi comida. El vato del Uber. Yo cuando vienen mis tíos, primos, vecinos o cualquier visita a casa. Bueno, hemos estado muy en paz por aquí. Mata, muere, muere. Mujeres en yate. Hombres en yate. Diablos, ese es un nombre de verdad. Controles de antes. Es la tercera vez que me hiciste caer al piso. Pero no importa. Aún puedo durar años. Controles de ahora. Ya me usaste. 400 horas. Mi tiempo de vida terminó aquí. Ay, me gusta el arroz con popote. Estados Unidos. Canadá. México. Eso sí que es otra onda. Evil México be like. Primer mundista. La tradición del mexicano. La más bonita. Ser pobre y miserable. Vi a este encantador osito de arroz y decidí hacer algo similar. El resultado es un alien enfermo. Cuando veo que el profe de matemáticas convierte las letras en números. Cuando estoy stalkeando un perfil y por accidente le doy like a una foto del 27 de enero de 1934. Chale, ya no vuelvo a comprar celulares en la plaza. Tengo los huesos frágiles, pero si siempre tomo mucha... La chica. Cuando pasas por la casa de tu ex y ves que sale su hermanito a saludarte. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Chale es online de hotelería y turismo. Javo. Ay, es muy real. Ojalá no demore mi pedido de Aliexpress. El pedido. De suplicar por su alma. Bueno, hay que seguir con la vida. Mi ex, a ti te amé como a nadie. Y a pesar de que estoy con otra persona, siempre se hace el amor de mi vida. Yo. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Conclusión. Concluyo que me equivoqué de carrera. Recomendación. Recomiendo cambiar al profesor porque deja mucha tarea. Miren el tamaño de esos huevos. Amor, ¿podemos hablar en videollamada? No puedo. Mi papá está cerca de mí. Deleite a pasar o qué. Cuando el profe tiene dos cuentas en la reunión. Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante. ¿Cómo le hiciste a Sparcer tan alto? Comí mucho Dano Nino. Ja, ja, sí. Como si estas cosas pasaran. Tengo dos días sin bañarme. No hay agua. No hay ganas. Estás que das asco. Cuando no muestra interés y no muero lo que hacemos. Yo ahora no estoy para estos trotes. Sí, cómo no. Hablo en serio. Vete al demonio. Lo último que vio en mi televisor antes de aquel pequeño accidente. No. Maldito. Mi primo después de conocer a su novia de Discord. Colegio. Las puertas del instituto se cierran a las 7. El bastardo conche su madre que vive al lado del colegio saliendo de su casa a las 8. Chicas, si los chicos no usan papel después de orinar, ¿cómo se limpian? Los chicos. Niños, según los noticieros, si no existían los videojuegos. Le das un golpe al jefe. ¿Videojuegos? Está bien. ¿Trabajo? Está mal. Mafia. Lo siento, pero este número está ocupado. Comida rápida. Bueno, bien. La entiendo. Estoy de acuerdo. 911. Ya valió madres entonces, ¿eh? Ya valió. Discuten. Dos pibas en Instagram. Los insultos que se tiran. ¿Acaso tienes más like que yo en mis fotos? El día 25. Oye, qué chico tan guapo. El día 26. XD. No mames, qué asco. YouTube antes. Soy la leche. La mayoría de mis videos son gatos o caídas graciosas. YouTube ahora. No digas palabrotas o te desmonetizo. No mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Olvides comer. Tu plátano de la lonchera en el último día de clases. Tres meses después. No mames, qué chico tan guapo. 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 ¡Suscríbete!